Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, hemos venido a Larnon, me pongo así que el sol me da de cara Bueno, hemos venido a Larnon, estoy esperando a unos compañeros, vamos a ver, espero que salga un buen vídeo Y bueno, un poco más, vamos a estar en todos los stands, traigo mochila para todas las proteínas y toda la mierda que me den Así que espera, vamos a ponerlo aquí, vale, y todo eso, así que nada, simplemente espero pasarlo a tope de bien Espero que os guste el vídeo, suscribiros al canal, darle a me gusta y dejar en los comentarios cualquier cosa Cualquier marca que me pueda apoyar pues al menos y dar a conocer ahora pues lo intentaremos Y si no, pues mira, se ha intentado, así que vamos a ello, mi fotito de rigor como siempre Y si no, pues mira, se ha intentado, así que bien, se ha intentado, así que vamos a ver Y si, 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 si. ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Ese aplauso, por favor! ¡Vámonos! Empiezan una serie de snaps con 60 kilos para seguir con 8 metros de Cannstatt Walk. Ahora siguen con la serie de Bar Muzzle Up. Estos chicos parece que vuelan. ¡Vamos, chicos! Aron y Carlos ya están preparados para el relevo. Allá va Carlos. Ahí Barón con su serie de snaps con 60 kilos. ¡Vamos, chicos! Aron y Carlos ya están preparados para la serie de snaps con 60 metros de Cannstatt Walk. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Y ahora continúa con sus parmas de la... ¡Cárdenas de la final! ¡Continúa con los parmas de la... ¡Vamos, chicos! ¡Esto está muy vencido! ¡Vamos, animales! ¡Relevo para la Gobi que quita cocina bien! ¡En el grupo de snaps con 60 kilos! ¡Relevo para Carlos! ¡Por qué nada, Mami! ¡Vamos, chicos! ¿Está bien serios? Alright guys, I know you are all excited because this is a special day this is a very special event because the one and only Ulysses is going to join us and this is his first time at the end of Classic and this is my gratitude to introduce him and I'm very blessed to know this man and I'm really happy that he is part of Team Planet of the USA and I'm happy that you are being part of the experience so guys if you are ready for Ulysses I want to 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 Es para quebrar, no vamos pensar Oye, 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 oye Seja bueno, no hay otra invasar Oye, oye, oye ¡Ey, no se me cae! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Hay tiempo, eh! ¡Vamos! ¡Animar, por favor! ¡Animar! ¡Están cansados! ¡Animar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡ ¡Siete, ocho, nueve! ¡Vamos a animarle! ¡Diez, once, doce, trece, vienes! ¡Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Venga, diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡16! ¡17! ¡8! ¡30! ¡21! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vigilame el bolso! ¡Una! ¡Vamos! ¡2! ¡Venga, 3! ¡4 más rápido! ¡Venga, 5! ¡Vamos! 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 ¡8! ¡9! ¡Vamos! ¡10! ¡11! ¡Viva! ¡Venga, está bien! ¡15! ¡36! ¡17! ¡Vamos! 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 ¡20! ¡Vamos! 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 ¡2! ¡Vamos! ¡3! Arriba ¿Cuántos segundos son? 45 Toma No tenemos más calientes Venga, va, cámara ¿Cómo apoyáis esta chica? Primero la pesadilla y luego 3 Vamos, hay pesadilla Primero levanto, vamos después 45 segundos ¿Cuántas repeticiones eres capaz de hacer? 5 6 7 8 9 11 Venga que lo estás haciendo perfecto ¡Animamos! ¡Animá, cámara! Así se acabe Venga, dale Venga ahí que le quedan 15 segundos ¡Quiero iros a todos! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Va! ¡Venga, chicas! ¿Dónde están esos gritos? ¡Quiero iros a todos! ¡Venga, arriba! 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 ¡Venga, arriba!